Con la presencia del Ministro de Defensa, Pedro Cateriano Bellido, se dio inicio a las operaciones de ensamblaje de aviones de instrucción militar básica KT-1P. En el año 2000 vienen desarrollando la aeronave a sí mismo, exportándola a países como Turquía y también a Indonesia. Ellos están ahorita contentos de poder estar con nosotros en esta primera ceremonia, demostrando a nivel nacional lo que es el desarrollo de esta aeronave. El acto tuvo lugar en las instalaciones del Servicio de Mantenimiento de la Fuerza Aérea del Perú, SEMAN. A la ceremonia asistieron el embajador de la República de Corea, al Comandante General de la FAP, Jaime Figueroa Olivos, además de autoridades civiles y militares. Este convenio permitirá a la fuerza en el Perú, en particular a los servicios de mantenimiento, incrementar sus capacidades más allá de mantener un mundo de aeronaves hacia la fabricación de estos. También cabe indicar que además de la transferencia tecnológica que el ministro proyeba, el país recibirá una compensación ecológica, ya que los trabajos que se realizan en el servicio del Servicio de la FAP serán capturados en la Comandante General de Divisas para el México. Este hecho implica apostar por el desarrollo de una industria aeronáutica. Un paso trascendente, porque sin duda alguna generar la industria trae empleo, progreso, capacitación y engrandecimiento de una nación. Estoy seguro que la Fuerza Aérea sabrá cumplir con la confianza depositada. El convenio de coproducción entre la Fuerza Aérea del Perú y la empresa coreana CAI considera el acondicionamiento de hangares, la producción de partes estructurales, el ensamblaje de aeronaves, la implementación de herramientas, equipos especiales y la capacitación de personal técnico. Hemos retornado 18 personas, 8 oficiales y 10 técnicos, que hemos recibido la capacitación en la primera parte de la producción, que son los procesos K-111 y K-112, que son los que estamos apreciando en este momento en el hangar. Ensamblar más aviones, esa es la meta del grupo que estamos acá por el momento. Excelentes, buenos instructores, ya hablan el idioma inglés perfectamente, el cual nos ha facilitado a nosotros para que podamos comunicarnos con ellos también. Una experiencia muy buena, la cual pudimos adquirir la experiencia laboral y la nueva tecnología de la compañía CAI, que nos está brindando la Fuerza Aérea. Esto permitirá que los profesionales especialistas entrenados y capacitados en Corea se encuentren preparados para el ensamblaje y fabricación de aeronaves de instrucción y posteriormente puedan desarrollar la industria aeronáutica nacional. Fuerza Aérea del Perú, la fuerza de todos los peruanos.